y bueno amigos de esta campaña volveremos a estar cantivo parchazo eh, me gustó casi todo, el parche, bueno, hablaremos de eso en otro momento, si no necesitas suerte por haber practicado para esto, gracias chavales la verdad que buen lobby para empezar así felicitaciones por lo que hace, guapo, que pasa yo soy lo digo de la ciencia tío el buffo azul en el ratatatatá he estado jugando franco tiradores con mis carreras principales, lo vi malo, es que soy el bajo no a horrible, si a lo que te refieres, correcto ¿han dicho algo? ah, coño, el check-in eh, golden spatula 1, day 1, check-in ok, perfecto el último parche del año no vaya a ganar caerse, supongo, definitivamente no quiere que sea jugable ¿está bien mercenario? no, no sé eh, tú sabes tío me voy a dejar mi primer agradecimiento, aprendo mucho Boston y pues muchas gracias Rivaul y bienvenido tío muchas gracias a todos por pasarlo chavales, ¿qué tal validita? me van a gustar el azul, mucho de más Rivaul, muchas gracias por el Prime y Tito Berto, muchas gracias a ti también por el Prime ahora después para el torneo quitaré notificaciones, ¿vale, chat? entre partidas estaré hablando con vosotros pero durante el torneo quitaré notificaciones y será solo eso cam, sonido de los juegos y... y poca cosa más hola, soy Duplaza, ¿qué pasa aquí, campillo? yo ¿Utente es? Darkstar, ahí es ¿Habrá alguien comentando tus partidas? yo yo mismo hola, Anakin ¿qué tal, chavules? ¿se podrá ver en diferido? lo podréis ver aquí, chavales o sea, va a ser todo exactamente igual solo que va a ser en mud torneo ¿qué van a NFR de Innovator Hard y Soul? son seis partidas, señores uff uff se streama y si se clave, fagas nice try, Mad Triangle ¿vas con mi caón en todas las partidas? todo igual solo que sin notificaciones y sin mirar el chat, chavales todo igual a ver, lógicamente habrá veces en las que no estén hablando porque estaré ocupado scouteando y todas esas cosas lo típico, ¿sabes? pero que... pero que vaya, que sí, que soy yo el que lo comenta, sí ¿bueno, estoy preparado para marcarte la hoy? ojalá, tío que vas a verme, Dani muy bien, ¿y ustedes? ¿qué tal, chavales? me siento sucio de ganar una partida con combo 3 y todo además al 3 a veces hay que jugarlo, tío ¿acabo de salir top 7 con dos fuerzas de naturaleza? ¿algún consejo? eh, what the fuck ¿cómo? ¿hay que jugar de mi leyenda de premium? ¿es bueno el stati? muy, muy bueno ¿allá son los 2 pm ahora, no? correcto quedo en 2 horitas más para el toneo ¿sabes? gracias, Tukaneira ¿en quién recomiendas priorizar el stati normalmente? en el campeón que más velocidad de ataque o más posibilidad de sobrevivir tenga en tu combo el medani, muchísimas gracias por el premio, gente en este caso, Trunlea es mi campeón más poderoso de él ¿cómo salgo de jugar kata? te he enganchado no se sale de jugar kata, tío hola, Andrea Bishop es droga mala, señores build if ¿cómo me encuentro para hoy? yo me noto bastante motivado y cómodo, la verdad, tío no sé me noto con la sensación de que llevo el trabajo hecho de casa, ¿sabes? ahora, bueno sigue siendo TFT, ¿sabes? sigue siendo TFT y todo puede ocurrir pero yo tengo la sensación de que llevo el curro hecho de casa, eso seguro ¿scrabes solo en mantener o solo en transición? yo soy un adicto a scrap, suelo jugar scrap toda la partida, ¿sabes? ¿qué pasa, Maribab? build if ha perdido un poco en el método, me lo parece a mí que va, que va en la polla, tío 6, 7 y 8 6, 7 y 8 incómodo gracias, Maribab, tío como en el Fea Knight en Grabback, lol le sacaron el Reforger está demasiado roto ese aumento, chavales que va, que va la adicción a la transición de scrap no es de iguana, chavales el adicto a scrap soy yo en nuestra pareja el adicto a scrap siempre he sido yo un 900 de daño faltando ahora, sí ¿quién me ha ganado, tío? vale tiene sentido drito, tío igual no es el adicto arcanist, efectivamente el adicto a scrap soy yo, el adicto arcanist es él y que será de iguana ahora que en el Fea Knight si ya encontrará otra cosa que usar, chavales hola, notroide que onda, mirale, ¿cómo va eso? muy bien, drope, ¿tú qué tal, tío? ¿cómo estáis, chavales? arcanist al Ulu y al static, sí son las cosas que le gustan a iguana, efectivamente adicción deep matamos a otra, Figgs nice gracias al paralelo muchas gracias por los dos meses, tío muchas gracias al panadero, bro opinión de campo de gameplay siempre dura 8 segundos me gusta mucho pero no vamos a hablar de eso ahora, Kikesito el parche y todas esas cosas otro día que toque, ¿vale? ahora mismo hay que centrarse en este parche y en este meta Indie famous muchas gracias por el Prime gente, me lo he traído por aquí, tío muchas, muchas gracias, majón ¿cuántas partidas son? 6 hoy 6 ¿por qué hace static de primera? eso es un ítem de puticia de madre, tío un ítem brutal solo Kale muchas gracias por el Prime a ti también, tío muchas, muchas gracias, chavales correcto, Lux justamente ¿cuándo sé cuando se me acaba la sub? te vas a tu panel de Twitch y te dice en suscripciones te dice más o menos cuánto te dura cada suscripción etc, etc ¡ojo! 1 Diff ¿bueno, la justicia es buena? sí he pulsado una vez de más, ¿no? genial pues ya sabes lo que tengo que prestarle atención a no pulsar demasiadas veces el puto botón, tío una enfermedad del botón creo que en España queda una hora y cincuenta minutos para el torneo, chavales ¿a qué hora juega el torneo? en una hora y cincuenta minutos, chavales a ver qué tal va, chavales a ver qué tal hola, baguete ¿qué tal, tío? estamos perdiendo más o menos contra quien toca perder, ¿no? son seis partidas del torneo, chavales nervioso no, nervioso ya no me pongo nervioso con este tipo de casas, chavales más bien tengo ganas de que empiecen hostia me hago todos los ítems equipados así que no sé si es Pandora que me tengo thrill, tío bueno, parece que elección acertada ¿vas a jugar re-roll en el torneo? jugaré lo que toque, tío que toca jugar re-roll simplemente no he jugado re-roll estos días, chavales porque no es algo que haga falta entrenar no hace falta tener 3000 IQ para jugar re-roll ¿vas a subir en el torneo de YouTube para poder verlo por la noche? sí no sé si hoy o mañana pero se subirá, sí bueno, Sony, ¿cómo estás? muy bien ¿y vosotros qué tal? tráeme la copa, Sony tráeme la copa ¿qué pasa, tío? ¿me estás diciendo que nadie tenga IQ? nadie necesita demasiado IQ para jugar re-roll, chavales ni vosotros, ni yo, ni nadie que juegue IQ o sea, que juegue IQ sí, que juegue re-roll pulsad la ley durante nivel 6 durante toda la partida hostia intenso ahora yo viral que lástima no puede hacer eco aquí, tío es solo un duel día el torneo hoy pasan de 128-64 mañana de 64-16 y luego ya los ganadores del torneo ¿con Pokémon te gusta jugar o lo que salga? scrap scrap, scrap, scrap scrap into the scrap, scrap si te recuerdo hasta el cubo si además recuerdo responderte, tío no me seas exagerado, bro el victimismo máximo, cabrón como te gusta hacerte la víctima gana 1 el torneo y los 32 mejores ganan puntos exclamación e info lo tenéis todos, chavales y dinero sí dinero también, sí el waswish el waswish el waswish, waswish div coge la compa de retador chaleir dice please no juegue a Burgodoy chavales tenemos que jugar las fichas que nos dé el juego si ya lo sabéis de sobra ni que fuerais nuevo en tft y no me habéis visto el primer día si ya sabéis que tienes que jugar las fichas que te dan y no las que no te dan y más aún cuando juegas con los mejores juegos de Europa no te puedes inventar las fichas que te dan ¿you've got div? está bien 66 de vida no está mal hola kira clam ¿se esfuerzo cada ataque a todos los games? me dile soy hay que rodear mínimo para hitear esto ¿siguen cambios de targa los chants que ha dado por 3? sí mierda mejor forza trule ¿no? nah bramble nice dame un upgrade front line por favor suficiente suficiente en realidad suficiente diría no contra asesinos lógicamente no pero o sí it's time a dos preparan hoy tío lagrima pena es un buen ítem no mucho ¿estás jugando vulgo para practicar de modo difícil en el torneo? adiós santo chicas de verdad es que no tiene ni que pasar 19 minutos para que esté vuestro máximo esplendor a ver un mundo aquí y somos cristo no, perdón un mundo mundo aquí ¿no? mundo aquí sí clasificaste para el fin de pasado víctor es mucho víctor también es cierto sí trugido pene mi ponente tiene un mensaje que mandarme tiene un trugido pene que nos querrá decir puros div ¿cómo conseguiste víctor? soy buenísimo tío buenos básicos de víctor gracias coño ahí aplicando la reducción de armadura tío puto amo joder puto amo chaval ya estamos con scrap no lo aprovechamos ¿no? suerte sensei gracias boosted man cojones juancar hay que saber y tener suerte hay que saber tener suerte imagino víctor reduce armor y luego de MR el combo wombo tío mi clapio víctor casteamos hoy vamos víctor solo medio básico más qué pinta de esa vida está el 2 fichas del 2 molan más que la ficha del 1 es claro que tienes que guardar un poco la suerte del torneo es que claro estoy entrenando jugando burgos chavales vaya a pasarme vaya a ser que pase jugando con porrotas tú vas a reacabon que tal tío no estoy de acuerdo que la pibu universal en el 2 termino 48 doble levear tú es un morelo elisandra no tengo cuarta cura ya de hecho es importante entonces a ver tampoco era muy difícil ¿sabes? estás comparando las dos épicas menos fuertes de los juegos tío tampoco es que estés comparando top tier con top tier ¿sabes? danos todos los momentos innovators como para que los nefean casi todos ¿qué opinan? sí sí que los están sí imaginaos esta transición lo cómoda que hubiera sido un tag 2 imaginaos chat imaginaos que el nefe será menos ratio de aparición no sé exactamente la verdad ¿en serio te parecen los dos peores épicas del meta? sí aureus muchas gracias por el premio muchas gracias por los 14 meses tío ¿qué compas recomiendas para subir el platino que no sea cata? en exclamación meta las cien todas tío van a nefear innovators es lo único que divierte van a nefear muchas cosas chavales hablaremos de eso en otro momento ¿vale? jambi muchas gracias por los 13 meses tío muchas muchas gracias jefe asesino div eso que ha tenido tres eh adiós adiós equipo siempre os recordaré hola CBT ¿alguna ficha que puede ser interesante jugar sports para si el carrero no sirve como carry? lo hablaremos en otro momento chavales toca centrarse en el torneo julie muchísimas gracias por los 11 meses mucha mucha felicidad mucha mucha gracia es que siete gente que no es una sinergia de verdad es lo mismo que cinco porque podríamos quitar twinshot y meter esto y esto pero no sé la última vez que dice eso no estoy muy contento tío muchas gracias julie de verdad ¿te veo animado? sí estamos bien tío hemos hecho nuestra parte bro nos dola static urgo del chispas o la swisper teniendo ya victor en la compu coño bramble spark la swisper scrap lágrima y dan mal ¿no? faltaría un scholar quizá tío y urgo dos por supuesto quizá no puede entrar victor tío capar son muchas veces por el prima gente pero tenete por aquí tío quizá es un scholar y un twinshot y no victor tío doble wieldif por cierto ni tan mal ese señor doble wieldif sí yo que sé me sigue dando la sensación de que somos un pedazo de mierda la verdad me sigue dando la sensación de que somos un tremendo más fuerte tío muchas gracias next life tío ¿cómo se juega a trumle? runan qss sanguinaria y lo sube al 3 roleando al 6 también roleas por build y blitzcrank ¿any urgoods? a ver un urgo 2 que no lo juega nadie voy a ir hasta guapo ¿no? joder si es que no ganamos ni al clon tú no ganamos ni al clon chaval quiteo dif hola moxus jinx por victor cuando te salve no estás tan mal sí creo que eso si quieres ya a la siguiente perdida ¿vale? si quieres lo pensamos en la siguiente bro claro es más débil sí sad urgold es injugable a ver también es urgo duro ¿no? sin twin shot etc etc con una compo de fase 4 y uno de fase 5 ¿está nervioso? tengo muchas ganas no tengo nervios tengo muchas ganas va a salir jade 2 antes que urgo yo me cargo esta mierda si me dan jade encantadísimo me dan un jade de carrusel y este señor vaya se va volando inmediatamente se va la putísima mierda metemos jade de rango metemos un scola en el lugar de singer y a gustísimo señor tiene 3 surgos pero vaya ya mira todo a mí ah el mundo es invencible invencible dicho ahí estamos ¿estás ansioso? dale decirnos la verdad tengo ganas de que empiece el torneo es cierto sí tengo ganitas mmm doble guante o shroud perfecto socialite perfecto hand of justice j marino muchísimas gracias por el prime me regreso tenerte por aquí tío muchas muchas gracias jade patula mercenario justo a tiempo y dale son con el buffo de resaca ya tenemos con el clásico es verdad tío dale son con el buffo de resaca es peligroso tío guau hola tengo que venderla vi por desgracia ¿no? nice chavi muchísimas gracias por el prime majete me regreso tenerte por aquí tío me he cagado chavos me he cagado ha sido un movimiento de esos ha sido un derrape un derrape de esos de los que no molan muchas gracias chavi bro derrape los rayos mcqueen sacale valor a los tank enge coges tank enge los ideas disfrutas eso es el valor de tank enge enge eso es el valor ¿un iten me ha dado? nah puto amo yumi es infinitamente superior a 6 chemtechs fuck the 6 chemtechs le damos manjares únicamente joder tank enge come me seas cabrón static army static army yumi con urgot yumi con urgot asesinos me folla igual estupendo ese tank como el mejor clown lol mundo aguanta mundo es god tío pues yumi con tank ah es verdad lo he movido el último segundo pues yumi con tank yumi con tank también también chavales necesitamos más vida en kencho ¿qué es esto tío? jmk tío muchísimas gracias por el prime muchas gracias por los 8 meses gracias jmk tío menú variado ¿quieres un poco de todo y al mismo tiempo nada? campana shroud chispapatí bueno que se acumulan soma super trulles asmurfearlas nada realmente me han dado esto con un objetivo chavales aprovechar al máximo el valor de scrap y podríamos decir claramente que es un caso de scrap gap es cierto que es un típico caso de scrap gap chota auscas muchísimas gracias por el tiro uno más que te me he detenido por aquí tío muchas muchas gracias muchas gracias tío casi casi a víctor ojo hemos matado unidades que tocho tío le ganamos matadla muerde katarina abuser chiqui muchas gracias por el prime top 3 nice good job good job típ es armadura mola bastante en el kencho muchas gracias a todos chavales por el trend de hype muchas muchas gracias a mundo se la suda kata a mundo se la pela si mundo cuando se ha convirtido el pelo de snoody en un meme cuando no se convierte algo en un meme en esta vida esa es la verdadera pregunta cuando no se convierte en las cosas en meme doble will div y mesa brie exact lethal oh top 2 let's fucking go let's fucking go chat top 2 en esta partida aplauso 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 pie 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 lizaretti muchas gracias por el prime majete me alegro de tenerte por aquí tío y yo no fer muchas gracias por haber dado una suscripción bienvenido corham muchas muchas gracias tío